Esta línea tiene la referencia de atendernos el licenciado Aldo Abrolano, economista, director ejecutivo de la Fundación Libre del Progreso. Aldo May, un saludo de la línea para atendernos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, igualmente. Te reitero, a lápiz alzado, el título que formule hoy, a menos de un mes de las elecciones el fondo votó hoy. Dijo que lo que está haciendo Massa y lo que propone mi ley no es quizás consistente, como yo lo digo así, vos me corregirás, para una economía sana, por una parte, y justo en el día en el que el dólar toca los 800 dólares. Te escucho, Aldo. Mirá, yo creo que acá claramente lo que está afectando al mercado tiene que ver con lo que ha venido sucediendo con regalar platita antes de las elecciones. Si bien los resultados de las PASO fueron asimilados, en la medida que, por ejemplo, más gente se informó al respecto de quién era Javier Milley, porque te cuento que antes a los consultores ni nos preguntaban eso, nos preguntaban sobre la RETA, el equipo de la RETA, yo el equipo de, o que iba a ser Sergio Massa, si ganaba, pero de Milley nadie hablaba, así que los agarró un poco desprevenidos este resultado, pero bueno, con el tiempo vimos que hubo una mayor tranquilidad y eso se debe a que, bueno, había también más disponibilidad de información. Ahora todo esto que estamos viendo, yo creo que es real que hay un despilfarro creciente, de hecho ya estamos nosotros estimando que el exceso de gasto que va a tener este gobierno este año va a estar por arriba de 3 puntos porcentuales del PBI, y hay que recordar que en el presupuesto del Ministro Massa, y también a la gente, ¿no? A todos nosotros, y también al Fondo Monetario en la última renegociación que hizo, les prometió que iba a tener 1,9%, y ese exceso de gasto en vez de decrecer está creciendo, ¿no? Así que no me sorprende nada que hoy haya mucho más olor a cesación de pagos para muchísima gente que analiza la Argentina que la que había antes, y también mucha más preocupación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque en definitiva hubo promesas hechas que se incumplieron, ni siquiera, digamos, había, digamos, de haberlas hecho, ¿no? Por parte del actual Ministro de Economía. Así que debe haber mucha preocupación, ¿no? No sé si decirlo así, pero la verdad que me da la sensación, uno hace Zapping, mira los canales, escucha otras episodias, obviamente porque hay que escuchar ideas de todo, y da la sensación como que se está jugando casi un loto a ver cuándo y a qué le explota, si le explota a esta Administración, a la próxima, cuándo, en diciembre, antes de la selección de la verdad, es como jugar a la ruleta rusa esto. Lamentablemente es así, ¿no? No solamente estamos complicando la situación del Estado Nacional en términos de solvencia para el futuro, no solamente para este año, sino también lo estamos complicando para el futuro, en la medida que disponemos de recursos que nadie dice dónde se van a ahorrar o cómo se van a recaudar en forma alternativa, sino incluso también hay un tema que cada vez preocupa más, ¿no? El Banco Central sigue despilfarrando divisas para tratar de sostener la economía y además moderar el alza de los tipos de cambios financieros y dar una sensación de que hay cierta tranquilidad y cierto, contento con esta gestión, ¿no? Y bueno, hay que llegar mejor posicionado a las elecciones. Y la verdad es que el Banco Central ya está, ya es hoy absolutamente insolvente, probablemente llegue con un nivel de insolvencia mayúsculo a la próxima gestión también, ¿no? Así que, si bien es cierto que hay una apuesta fuerte tanto de los organismos internacionales, por eso no nos van a dejar de apoyar, a pesar de esto que claramente fue una estafa, ¿no? Es una cosa que sabían en el gobierno que no lo iban a cumplir y la firmaron igual. Yo creo que hay una apuesta a un cambio de rumbo de los organismos internacionales. En realidad los gobiernos que están atrás de esos organismos internacionales a partir del 10 de diciembre y también de la gente, ¿no? Y eso es lo que en cierta medida, si se mantiene esa expectativa, yo creo que podemos zafar de un estallido antes de las elecciones. Después dependerá que quien gane realmente cumpla con, y es de la oposición con la promesa de este cambio de rumbo, que de hecho fue votado en las elecciones paso en las primarias por casi 60% de los argentinos, y también que eso se vaya confirmando, ¿no? Que va a haber un cambio de rumbo en los distintos pasos electorales de aquí en adelante. La verdad es que sería de preguntarse cuál sería la reacción si lo que se confirma es que se sostiene el actual rumbo, ¿no? Porque empieza a parecer que el candidato oficial, que es el ministro de Economía Massa, puede llegar a ganar las elecciones, ¿no? Tanto para la gente, ¿no? En términos de confianza de alguien que hoy tiene más situación que cuando asumió, tiene más pobreza que cuando asumió, tiene un banco central mucho más quebrado que cuando asumió, y puedo seguir estamos hoy lamentablemente en recesión, ¿sí? Con la gente, con los ingresos de la gente mucho más bajo que cuando asumió, las jubilaciones mucho más bajas que la que asumió, pensar que puede llegar a ser presidente para la gente no sé si va a ser una buena noticia para la mayoría de la gente y para los organismos internacionales ni de cuentas. Me imagino al Fondo Monetario Internacional pensando que va a tener que renegociar este acuerdo de facilidades defendidas que lo va a tener que renegociar con cualquier presidente que asuma o está absolutamente muerto lo va a tener que negociar o renegociar con alguien que perseverantemente lo viene engañando, ¿no? A ver, por lo que viste y escuchado hoy por el fondo, por una cuestión de descarte, se dice que por alguna parte lo que está haciendo Massa no es conveniente, y lo que propone Milley no es de alguna forma razonable, ¿qué está diciendo? Lo más razonable es lo que está proponiendo el equipo de Mercondián con Macandilla Huerta. Puede ser, pero de todas formas yo creo que de lo que está hablando el Fondo Monetario Internacional es el programa de dolarización que tiene Javier Milley porque en el resto de los, de los, digamos, de las propuestas que hacen, que son relevantes para el fondo, ¿no? Las de reformas estructurales que son urgentes y que claramente está en esta voluntad de los gobiernos del mundo y del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales que apoyan a la Argentina en la expectativa de que esas reformas estructurales se van a lanzar cualquiera ser presidente de los candidatos de la oposición en el primer día de gestión de gobierno y por lo tanto si eso se lanza quiere decir que hay convicción para hacerla en el tiempo porque le da tiempo hacer todas esas cosas pero ya lo podés poner con un cronograma dentro de una renegociación con el Fondo Monetario Internacional de hacer esas cosas que ellos también consideran que son necesarias para que este país sea un país normal, ¿no? Y ahí la verdad es que los acuerdos da, digamos, la distancia entre los proyectos no creas que son, que son muchas, ¿no? Así que yo creo que el mayor temor porque no hay consenso en el mundo de los economistas por ponerlo así al respecto de la conveniencia de una dolarización para la Argentina sino que por ahí genera temores en la mayoría esa es la verdad esos temores deben ser los que están hoy haciendo, digamos, generando este tipo de mensajes del Fondo Monetario Internacional pero no creo que vaya mucho más allá del tema de la dolarización porque como te digo son similares, ¿no? Podemos decir algo que la fecha clave es el día 23 de octubre, obvio, ¿no? Va a ser una fecha muy importante porque nos va a marcar y uno de los pasos que va a marcar que si va a haber efectivamente un cambio de rumbo en la Argentina es más, hoy vos ves una enorme incertidumbre, ¿no? reflejada en los mercados y que tienen que ver claramente con en alguna parte con la incertidumbre electoral porque nadie dice que hoy es imposible que gane Sergio Massa, ¿no? Por ejemplo y estamos a la vista del desastre que se está armando hacia el futuro y que le van a dejar al próximo gobierno en esta gestión pero la realidad es que la medida que se vaya confirmando un cambio de rumbo en las distintas elecciones sea en octubre sea en noviembre todas esas confirmaciones yo creo que van a traer más tranquilidad a los mercados. Toda otra señal en contrario a esto va a traer mucho más nerviosismo todavía. Aldo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado como es costumbre y sos muy amable. Muchas gracias a ustedes que tengan buena noche. Igualmente un gran abrazo y estaba el licenciado Aldo Abraham economista